Hemos estado en plena comunicación con el secretario general, delegado y abogado en Buenos Aires. Han pasado un corto intermedio, aparentemente no ha habido acuerdo. Así que bueno, vamos a completar las 24 horas de paro. Se termina a las 0 horas y sábado y domingo el servicio va a ser normal. Y en el fin de semana la entidad criminal se va a reunir y va a determinar cuáles son los pasos a seguir a partir del lunes. Si esto no se llega a un acuerdo, que es el primer punto que nosotros estamos reclamando, que es la recuperación de los compañeros, yo creo que esto se va a endurecer más. Nosotros levantamos la medida siempre y cuando estos chicos vuelvan a su respectivo trabajo. Es un punto de tanto, pero el principal es ese. La recuperación de los chicos, las sumas ya han sido depositadas en las distintas cuentas y después, bueno, los otros puntos se pueden ir charlando durante la semana o durante los días. Pero hoy el primer punto es la contratación de estos chicos de nuevo, que se han tomado de vuelta con certificado médico, un chico con el hijo de capacitado y legalmente mal despedido. Legalmente nosotros hicimos ver los telegramas con nuestro abogado y están mal despedidos. Y yo creo que hoy el secretario de gobierno municipal, Francisco Petrino, se está equivocando. Y yo creo que la única traba hoy de que estos chicos vuelvan es culpa de él.